Si el televisor que tiene es tan viejito como el de Boyacomán, no se... Viejito, pero funciona mejor que el suyo. Ay, habrá que ver. No se afane. Solo necesita un decodificador y una antena para poder disfrutar la TDT. Y la antena la conecta al deco. Sí. Y el deco lo conecta al televisor. Exactamente. Luego agarra el control del televisor, prende el televisor, no me toca explicarle cómo hacerlo, y ahí busca en el menú la entrada donde conecta el deco. Sí, y después coge el control del deco y busca búsqueda automática de canales. Y véame esa imagen, vea. Ahora sí, a disfrutar de la señal gratuita TDT. Conéctate ya con la TDT. Para más información ingresa a tdtparatodos.tv. ¿Esa quién es? Esa... Ay, vea, vea. Ah, vio. Ella sí era viejito. Claro, ya son eventosos cables ahí. ¿Qué es tirase así? Ah, tabii.